En directo Cana 7 del Atlántico a las 12 en punto de la noche en la comunidad canaria en el escenario se encuentra ya la murga, los friki wikis Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Hay que decir que ha sido impresionante la rapidez de los grupos en llegar al carnaval en el orden han superado sin duda alguna el mínimo establecido Se retiran al tocado, imagino que cantarán la presentación en este momento y sus dos temas que entrarán en concurso son television.com o tv.com por educación y caminando por el oeste una vaca me encontré, no sabía como, no tenía nombre y Fernando la llamé De todos los que nos conocieron, pues hablen muy bien de él De donde esté, a ti Simón El canaba ya llegó y yo estoy aquí también, te juro que este año me sale bien Si te quieres divertir, no te lo puedes perder Ponte un disfraz y diviértete Y te digo ven Ven, 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 ven Vamos a pasar la noche Y te digo ven Ven, ven, ven Vicky wiki ya está Ya está todo preparado, botanillo con helado, se están esperando aquí detrás. Y te digo, ven, ven, vamos a pasar la verdad, ven, ven, friki, wiki, ya está aquí, ya está aquí. La palma, la palma, la palma, la palma. Las 12 y 4 minutos de la noche en Canarias. Los friki wikis en el escenario de la capital tinerfeña. Escuchemos a su director, a Ismael Ayrán. Gracias a nuestro primer tema. Lleva por título, Televisión.com, por educación. Y trata un poquito, pues, de lo que todos estos jóvenes ven por la tele. Se lo queremos dedicar a nuestra afición, a todos los colaboradores, en especial a dos personas. A José y a Carlos, que gracias a su gran labor, friki wiki vuelve a estar con todos ustedes. Gracias. Los friki wikis. Primer tema, tv.com, por educación. Vamos a escuchar la sátira y la crítica, por supuesto, de la murga de 26 de mayo. Tres años en el carnaval. 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 Levantale del sillón, solo quiero dejar claro algo que yo estoy cansado de escuchar la aclamación. Juventud al oca de perdida, hay una generación, lo que sé y mi forma de vida, de donde la aprendo yo. Recuerdo mi abuelo un día me contó, como en un monte jugó. Rolador de pino y vegetación, con un respeto siempre hace a el mayor. Para mi distinto yo juego en la ciudad, en el bosque y demás. Y cuando me encuentro una persona mayor, mejor aquí es nadie verá la situación. Mi papá en el cole tuvo que soportar las coñeras que le daba el profesor. Menos mal que yo la he acostado y cambio, y el que le pega, creo que ahora aquí estoy yo. Ah, 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 hoy los adultos se quejan, que generación va a penar. Reclamó el padre de un niño cumpliendo años de la cena. Los padres están confundidos, educar con libertad es, no permite los caprichos si crecemos sin valores. Yo solito no los puedo aprender, como usted yo necesito que me enseñe. Si el adulto no se ocupa allá de mí, seguir aprendiendo lo que vea por la tele. Muerte, guerra y violencia, se saldrá la merienda, o de asesinatos. Cuando estoy almorzando, que me den más videojuegos, que de ellos también aprendo. Ahí está la violencia, se viva el manejo. ¡Ah, ah, 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 ah! Algo que influye en la televisión, pues veo cosas que no tienen sentido. Veo en la televisión cuando se ha adoptido, partiendo con el que vino, dice que está confundido. También pude ver, como en la canita, los niños cachinados. Una imagen que me tiras a mí, para tenerlo claro. Así, ya ves, puedo contemplar, esta tercera con gota libertad. El futuro de un niño está muy mal, lo veo más chungo que al tío del sonido. Los responsables de mi educación son los adultos que conviven conmigo. Si me dejamos ver, una televisión que anuncia la galleta. Con un gran bombón, el cuero de un sol, tirada por la arena. Pensar, no sé, no hay relación, entre la loba, la galleta y el sol. Yo, viendo la tele, aprendo tantas palabras, me entero de tantas cosas, con ganas rosas y imparas, me ponen al respecto, por una tía muy rara. A las cinco de la tarde, diciendo estas palabras. ¡Erención impotente a menos bautear, me viene la regla, no teme levantar! ¡Merenza, hoy en nuestro trae cada vez! ¡Y más para un niño, que esto no sabe! ¡Y mi madre me dice, que no diga cosas feas! ¡Echa malas amistades, con las que a ti te estropea! ¡Y aquí no tengo amigos, me aprendo todo en la tele! ¡Y además veo clarito, al condele que es tu nene! ¡Eres que canso cosas para no decir, cosas que a mi edad me has visto mal! ¡Eres que a ti me dan ustedes las razones, lo que aprendo yo con la televisión! ¡Y los padres que pasan de todo, buena la complicación! Y yo juego en la tele y en polvo, que aquí no me ocupo yo Los dibujos de las cinco ya nunca los dan, a la ponen antes solo vas a hablar La tele reemplaza para en su lado, negocios que ganen nuestra generación No pretendas que yo me comporte, igual que la hacía usted Y el arco de los niños lo han cambiado, está pendiente lo que ven No te enseña a usted Los frikis wikis a las 12 y 12 acaban de terminar su primer tema en concurso Llevan 13 minutos de actuación, tienen tiempo de sobra para acabar todo su repertorio Ahora vamos con el segundo tema Y trata de otra crítica, ¿no? El título es, caminando por la noria, una vaca me encontré Y como no tenía nombre, Fernandito la llamé Trata un poquito, es un tema pues, la verdad que trae cola, ¿eh? Mejor que lo escuchen y ya después opinen Espero que les guste Para todos ustedes, que llevan aguantando aquí desde hace horas Pues, caminando por el oeste, una vaca me encontré Como no tenía nombre, Fernandita la llamé Entonces me confundí, me confundí con el que está realizando Penúltima burga en competir y concursar en la noche de hoy Vengan después los chinchositos que cerrarán El concurso del día de hoy Este año cantamos lo de siempre Ya que escuchando no parece Siempre que cantamos algo ellos se sorprecen Creo que entonces habrá que cantarle más fuerte Muy gratis, fáciles, no damos dinero Nosotros vamos a luchar, el concurso lleno Cuando hay que animar a alguien somos los primeros Si no te puedo chortar, te mando pasateros Ya callar, así que escúcheme Y ya les voy a decir que no se pañar Esta toma tú, la que a los niños nos dan A la hora de organizar, que te petarán Somos sacos de cemento, ladrillos y más No es normal Y ya les voy a decir que no se va 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 a Vicky Vicky quiere dejar una cosa clara, me da igual que diga que esta murga cae pesada Estoy hasta el gorro de la mini cabalgata, de los minicos sobre todas las pateadas Arriba, arriba, abajo, abajo, coño jostecano todo el día destinando Arriba, arriba, abajo, abajo, no vine a la murga a sentirme un esclavo ¡Abre, nos vamos, que la chica es finando! 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 ¡Porque la chica es finando! ¡Abre, nos vamos, que la chica es finando! ¡Abre, nos vamos, que la chica es finando! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Y encima le ponen sitio reservado! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Y papá te pague, es un desgraciado! ¡Abre, nos vamos, que la chica es finando! 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 ¡Hoy, todo es cuestión, si me fallas de ir! ¡Todo subvención, como si fuera a mí! ¡Preocupación, yo solo quiero mi ilusión! ¡Que venía a ti, decirte lo que pienso! ¡A ti y a ti, tanto lo escogieron! ¡Que guardaste el dinero, pa' que a mi venta ya! ¡Que me da igual! ¡Ay, que aconsejate, montaron, te tono! ¡Ve a ti, ha estado catarque, guapito, ti es! ¡Entre caños de Murat no vengo a visitar, como a las demás! Pues aquí acaba la interpretación que entra en concurso de los Frikiwikis. Vamos a escuchar ahora su despedida y a continuación la última murga que entra en concurso. Hablamos de los chinchocitos. A las 12 y 20. Aún le quedan bastantes minutos a estos miembros de esta murga para acabar su actuación. A la que vamos a dedicar a una de cada murga que ha concursado aquí esta noche. Y sobre todo a nuestra afición. A bailar que ya se lo saben. ¡Vamos! Van con su famosa despedida. Abandonar el foso, el foro. Carnavalero por excelencia, la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Este año percibida por la Torre Eiffel. Este magnífico decorador. Ya no tenemos que ir, determina mi actuación, que deje mis pensamientos en forma de canción. Orgulloso de aquí estar, porque cuando salgo a cantar, digo todo lo que llevo en el corazón. Canta en carnaval. Canta en carnaval. Canta en carnaval. Nuestra familia dejado todo por venir aquí a cantar. Cantar en carnaval. Nuestra familia dejado todo por venir aquí a cantar. Cantar en carnaval, cantar en carnaval Nuestra patina llegando todo por venir aquí a cantar Cantar en carnaval, cantar en carnaval Nuestra patina llegando todo por venir aquí a cantar Por venir aquí a cantar Salen del foro carnavalero ya los friki wikis Un momento que aprovecharemos para irnos a publicidad Y dar paso a continuación a la siguiente murga infantil En actuar esta noche los chinchocitos En este importante concurso carnavalero El concurso de las murgas infantiles del carnaval de Tenerife En su edición del año 2002 Hoy sábado 26 de enero Ahora vendrán los chinchocitos de Lorenzo José Marichal Delgado Será enseguida aquí en la televisión del carnaval Canal 7 del Atlántico Enseguida volvemos